Todo se encuentra listo para que General Cepeda se convierta en Pueblo Mágico y esta es la imagen que muestra dicho ayuntamiento. Las calles repletas de baches y de basura desde hace días, según los vecinos del centro, afirman que han tenido que quemar los desechos porque simplemente el único camión recolector que tiene dejó de pasar. En árboles y cestos de basura, brinda una imagen muy ajena a la que debe ser un municipio en vísperas de ser Pueblo Mágico. ¿Por qué lo están llamando Pueblo Mágico? Si hay muchas cosas que no... Para empezar, habían pedido que se quitaran las mujeres que trabajan en las cantinas y no lo han hecho. Problemas en el pueblo que lamentablemente el alcalde no atiende, ¿verdad? Y lo de Pueblo Mágico, pienso que no, ahorita no sería, porque primero tienen que... como el camión de la basura. Y es que el único camión de recolección de basura en General Cepeda está averiado desde hace una semana. El viejo vehículo modelo 1994 quedó varado en los terrenos de servicios primarios por una simple falla que las autoridades no han podido solucionar. Mientras que los pocos recursos que llegan al municipio pateño son empleados en la promoción del alcalde Juan Salas, que pretende reelegirse. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.